¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que termine de arreglar las cosas con Bustamante Aquí lo espero Tú eres más que un atrevido Un pobre marginal resentido Que se permite venir a descargar sus frustraciones Aquí en mi casa Bueno, tampoco es para que lo trates así, Raiza No te metas en esto, impostora Y tú a la calle Aquí está prohibido dar limosna Aquí no le abrimos la puerta a los menesterosos Sin ofensa, señora Déjala, Wilfrido Déjala Esta mujer es así Un engendro del diablo Cuyo objetivo en la vida es el dinero Es lo único, señora Ni una sola palabra más en mi casa Pobre diablo Jordi, sáquese infeliz de aquí ¡Un momento! Él no es ningún animal para que lo boten así Fuera de mi vista, maldita mujer Y contigo también tengo que arreglar cuentas Échalo, te dije, Jordi ¡Échalo! Yo no quiero indigentes en mi casa Fuera ¡Fuera! Es mentira, ¿ah? Tú no me puedes hacer esto, José Manuel No me puedes hacer esto Tiene que ser mentira, José Manuel Mentira, por favor José Manuel, por favor No me digas nada, miserable Cállate la boca Es todo una basura ¿Cómo es posible que tú me hayas podido hacer esto? Por favor, descendido tan bajo Pero... Pero si quieres dejarme, por favor Búscate una mujer de mi clase Búscate una mujer de mi nivel Pero no Los tuyos son secretaruchas de mala muerte Y ahora... Y ahora te buscaste una calcifada Ahora estás loca, cálmate ¿Estás loca? Sí, sí, estoy loca Loca Esa ha sido tu excusa de siempre para voltearme Y hacer lo que te ha dado la gana a ti ¿Verdad? Abandonaste este cuarto Abandonaste nuestra cama Nuestra vida de pareja Te volviste a negar como hombre Por esa mujer Por esa mujer que debería estar muerta Por favor, tranquilízate ya Tranquilízate Piensa en tu hijo No te importa No Te hace daño No, claro ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿A ti acaso te importa? ¿Ah? Lo que está pasando Lo que está pasando es por culpa tuya José Manuel Todo lo que tú me hiciste Todo Esa bajeza tan grande Pero yo sé por qué tú actúas así Porque tú en el fondo no quieres que esta criatura Esta que es tu sangre Que es tu vida Nazca Pero qué disparate No digas esa barbaridad No No Tu hijo Tu verdadero hijo No te importa Porque solamente quieres que viva tu maldito bastardo No maldillas a esa inocente Eso sí No te lo permito Jocelyn No te lo permito ¡Apórense! 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 ¡Apórense aquí! ¿Y que tú crees que es fácil A ver tu maldito? ¡Aquí, doña Karen! ¡No digo yo! ¡Oh, juegue! ¡Apórense! ¡Vamos, diablo! ¡Me está cayendo! ¡No! ¡Vamos, nada, por supuesto! ¡Apórense! 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 Porque aquí por lo menos estamos escampadas ¡Ay, a mí me angustia contigo! Porque mira, si todos esos catarros que están dando ¡Ay, eso es malo! ¡Qué cosa mala para una mujer embrazada! ¡Apórense! ¡Sí, doña Tere! ¡Mira, muchachito! ¡Hijito! ¡Tú tienes frío, papá! ¡Es mío! ¡Que la brisa cambie! ¡No juegue! ¡De repente nos caen palos de agua aquí! ¡No! ¡Tú tienes frío, mi amor! ¡No te preocupes! ¡Que tu mamadita te va a llevar ropa a ti con su brajito! ¡Ay, bochito! ¡Ay, doña Tere! ¡Yo le hablo tanto a mi piojito! ¡Que usted va a salir y no juegue hablando cuando nazca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa, mi amor! ¡El destino de mi mamá y el mío! ¡Sí, señor! ¿Sabes una cosa, carito? Yo sé lo que tú piensas, pues Pero yo creo que si tú, a lo menos, le hubieras dicho al señor Butamante Que va a tener un triponcito de él ¡Ay, mira! A ese niño no le faltaría nada, pues El corazón a mí no me engañe Yo tengo la corazón a... Ese hombre te quiere, ¿verdad? Ese don te enamoraitico, enamoraitico, pues ¡Ay, que enamorado basta nada! Yo solo fui una ilusión O mejor, un capricho de él Eso fue lo que fui yo para él ¿Cómo me va a preferir a mí antes que a su mujer? No, que es tan... Tan culta Y mal que bien educada Y se sabe, estoy bien Se sabe arreglar bonito Porque esa es la realidad Lo cortés no quita lo valiente Y Joselín será bien mala Pero bien educada que es Y bien bonita que es Y eso se sabe Sí, no se sabe Mira, no se sabe Agüen bien No, que de repente cambia la brisa y no cae el palo de agua encima No juegues Oña Tere, pobrecito, Coyi Coyi No juegues Que me está mojando Mire, doña Tere De todos modos, doña Tere De todos modos, mire Yo a lo mejor no vuelvo a ver más nunca Al señor José Manuel Pero nunca voy a tener como agradecerle Esta bendición que llevo aquí adentro Porque eso es mi hijo para mí Una bendición de Dios y del cielo Coyito, Coyi Ay, doña Tere, amor Un pañito aquí para taparlo Se quería como un hijo Pero no olvido lo que le hiciste a Julia Que es como mi hija Porque lo único que me faltó Fue parirla Y me duele en el alma En la sangre En todo Me duele todo lo que le hiciste Vija Yo estoy arrepentido Te volviste loco por esa ramera Dejaste a una mujer buena que te amaba Por ese amor Por ese amor Que viviste mintiendo Ella fue La que vivió como un infierno Por eso el amor es tuyo No, 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 no No hay palabras suficientes Para... Para pedir perdón Vieja Yo necesito ese perdón Yo necesito el perdón de Julia Y también el tuyo No 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 Vete de aquí, cobarde Vete y no vuelvas Vete con tu amante Julia se murió para ti Dejó de existir Cuando esa asesina Atentó contra su vida Fuera de aquí, Federico Vete con tu mentira Fuera Fuera, vete 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 Claro 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 que te quería como a un hijo Claro Malditas seas Miriam Palacio Malditas seas ¿Qué esperas, Jordi? Saca este tuyido de mi casa Fuera No tienen por qué sacarlo de esa manera Lo saco como mejor me parezca No es sino un invasor Que está en una propiedad privada Sin mi consentimiento Una persona no grata Mire, señora Por favor, Charito No lo ofenda Aquí la única que no es grata Es usted Depravada Agradece que eres un pobre lisiado Pero si no Yo te iba a enseñar Quien es Miriam Palacios Déjalo, Miriam Tú siempre haciendo la carga Con los indefensos No quiero ver más A este pobre diablo Largo Tengo que estar Largo Loca, señora Pero ¿y este otro malnacido quién es? Sácalos, Jordi A los dos Sácalos ¿Cómo te duelen las verdades Cuando te las dicen en la cara, Miriam? Cállate ya, cretina Cállate Señorita Señorita, no vale la pena Que se busque un problema por mi culpa Esta mujer es solo una corrupta Que piensa Que con su billete Con todo su poder Puede tapar su poder de hombre Gracias a ti Gracias a ti Por favor, Jocelyn, no sigas llorando. Por favor, piensa en tu hijo. Si es que te importa, hazlo por él. Tantas angustias le hacen daño. Yo no quiero vivir. Así no vale la pena seguir viviendo. Dios, no digas eso. Tú la amas a ella. Tú la amas a ella como tú nunca me amaste en mí. Lo que son las cosas, ¿no? Esa mujercita que vino del campo a estropear mi felicidad, mi matrimonio, mi vida. A esa ignorante que solamente quiere aprovecharse. No, no, por favor, no hables así de Rosario, que no tiene la culpa de nuestro fracaso. Yo te lo di todo, mi amor. He vivido toda mi vida para idolatrarte. Perdí un hijo tuyo, José Manuel. ¡Dios! ¡Dios! No me atormentes más, te lo suplico. Es verdad, porque tú mataste a mi hijo. Y ahora yo espero a este con todo el amor mío. Pensando que este sea el milagro que salve mi matrimonio. ¿Y tú qué haces? Tú me pagas embarazando también a la campesina esa. Yo, yo no te importo. Lo que tú quieres es matarme. No, por Dios, José Luis, ya. Tranquilízate. ¿Por qué? ¿Por qué me acabas con esto de una vez? ¡Ah! ¡Anda! ¡Agarra la pistola! ¡Agarra la pistola y pégame un tiro! ¡Pégame un tiro! Por favor. Ya quieres estar injusto con mi amor. Que tú no comprendes lo que yo te amo. Entonces pégame un tiro, por favor. Por favor, esa va a ser la única forma que te libres de mí. Si no... Si no... Si no, resígnate a vivir con mi tormento. Atado a mí. A mi vida. ¿Cómo te atreves a desafiarme para mi consolente? Señora, Dios y el destino nos va a poner nuevamente frente a frente. Y espero que en circunstancias muy distintas. Y será ese día, ¿sabe? Cuando usted me va a responder por sus insultos. Y sus golpes. Se lo juro. Me estás ofendiendo en mi propia casa y eso no te lo permito. Tú y la negra que tienen por madre salen de mi casa ya. ¡Bótela! Bótela, bótela, pero no me lo finta. Y que ni le pase por la cabeza dañármelo o perjudicármela. Porque le juro que ese día se muere. ¡Fuera! ¡Se lo juro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jordi! ¡Sácalos! ¡Sácalos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Por poco me meten en un problema a mí. Sin necesidad de ninguna. Pero hay que ver. No, no. Es que mientras no se prescinda de todo ese negrero marginal, sinceramente aquí no va a haber paz. Bueno. Hay que reconocer que... que son chusma. Chusma y chusma. Invalido y todo, pero chusma. ¡Cacaray, doña Tere! No juegue. No termine de escampar. No. Mire, nos vamos a tener que quedar aquí hasta que amanezca. ¿Usted no cree que le vamos a molestar a nadie? No, yo creo que no. Porque nada más es por esta noche. En el sol cambian las cosas. Mañana será otro día. A lo mejor hasta conseguimos una pensioncita con lo poquito que tenemos. Sí, hija. Todo así puesto un ojo en la cara. Bueno, pero no se preocupe, doña Tere. Por eso yo no me voy a quedar así. ¿Qué va? Yo voy a conseguir trabajo. Y voy a echar para adelante, doña Tere. Y mire, es que usted va a ver, porque yo sé limpiar bien, ¿sabes? Yo sé limpiar bien, bueno. Y en alguna casa me pego. Yo también me pegaré en otra, mi amor. Yo usted no la dejo sola. Los trances son para pasarla entre dos. Y esa plata nos hace falta. Entonces agarramos, reunimos con el muchachito, lo ven en la maternidad, la revisan a usted y asunto arreglado. Ah, pues no se preocupe, doña Tere, no se preocupe, ¿sabes? Que yo así me tenga que partir el lomo a mi muchachito no le va a faltar nada. Por eso que tengo que conseguir trabajo rapidito, ¿sabes? Pero que sea rapidito, para que no se den cuenta, porque a ninguna mujer en braza le dan trabajo. No, doña Tere. No, fíjate que yo... ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Ah, miren, señor, lo que pasa es que estaba lloviendo. Y fuerte, pues, y como nos han terminado tapar todo, entonces... Bueno, pero, pero, yo lo lamento mucho, pero ustedes se me van de aquí ya. Me recogen sus macundales, porque esta no es una casa de beneficencia, señorita. Pero, 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 miren, señor. Recóganme su pacita. Es nada más hasta que campe. Recóganme su. Vamos, andando. Vamos, andando. Pero, señor. Andando. Y ahora, ¿qué hacemos? Ay, señor. No le hagas lástima con el pajarito. Se me va de aquí. Déjame llorar. Mira, lárgate. Te dije que no te metas. Y que mejor cierres la boca. Tú me estás echando un cuento que no me trago. Tú no eres Ana Luisa. Ella tenía los ojos claros. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú si nos largaste apenas de días de nacido? Además, para tu información, los niños cambian el color de los ojos. Yo soy Ana Luisa y te juro por mi padre, que es lo que más amo en la vida, que me sacas de esta casa y armo un escándalo de proporciones. Así que mejor te quedas tranquila, Raiza, Aguirre. Yo tengo toda mi documentación. Y en cuanto pueda, pongo una copia en tus manos. Pero no descanso hasta encontrar al gemelo. No quieras convertirte en mi conciencia. Ese hombre, ese amante tuyo me lo dijo todo. Te llamas Indiana. ¡Soy Ana Luisa! Arruinaste mi vida, la de mi hermano, la de mi padre. Hice de todo para subsistir mientras tú vivías en la opulencia. Hice cosas bajas, sí, no lo niego. Pero la culpa la tienes tú, Raiza Aguirre. Y yo me quedo en esta casa y vas a tener que darme cuanto me quitaste o todo tu oscuro pasado saldrá a la luz pública. No te daré nada nunca. Niégate. Entonces iremos a un juicio legal. A la grana. ¿Entendiste bien, Jordi? Por supuesto que sí. Yo quiero que todo quede perfectamente cronometrado. Que no haya falla alguna. Todo tiene que parecer real. Un atraco verdadero. Así que facilítale a toda esa gente que tú conoces para que hagan bien lo que tienen que hacer. ¿No cree que está arriesgando demasiado? Pero supongo que esa gente tiene que saber lo que va a hacer. Solamente van a herirme, no a matarme. Sí. Yo diría que eso se llama querer a un hombre. Así es. Así amo a mi marido. José Manuel se tiene que tragar ese cuento completico, ¿sí? Fíjate si es importante lo que yo te estoy pidiendo a ti. Que de eso depende que él siga conmigo o que se haga efectivo el divorcio. Yo ya te dije cuándo te iba a pagar, ¿no? Bueno, tú decides si te conviene o no te conviene. Porque si no, mira, porque si no yo consigo otra persona que me lo haga. Tranquila, tranquila. Bueno. Entonces ese atraco fingido va. Sí, sí, claro que va. Y usted no tiene por qué ponerse a buscar a otra persona. Usted cuenta conmigo. Mucho más cuando usted sabe que yo estoy de su parte y que yo nunca le he fallado. Estoy de acuerdo con el dinero que me ofrece. Bien. Usted solamente tiene que decirme cómo, cuándo y en qué lugar y se hará como usted diga. Bueno, está bien. Entonces yo te voy a avisar ya. Y recuerda una cosa. Boca cerrada. No, Rina. Será como quien dice... ...una turba. Turba. Ay, no, chico, no. Yo me voy a morir un día de esto. Vieja, yo le dije todo lo que tenía que decirle, ¿entiendes? Eso es todo lo que hice. No juegue, pues. Me pones a mí a morirme mil veces. Pero, muchachos, es que ninguno de ustedes me va a tener una vida así de consideración. ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo, tú y Tammy, chico? Y tú también, Wilfredo. Yo pensé que no... ...tú tenías más sentido común, muchachos. ¿Cómo es posible que te haya prestado para llevar a Iván a esa casa a formar ese escándalo, chico? Porque se vereó solo. Ah, mira, es que usted, Catina, usted no tiene por qué andar en la calle con ese tiempo como está menos. Porque usted todavía no está bien. Madrina, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Ay, sí, 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 sí. Tenía que hacerlo. ¿Pero tú no ha llamado? ¿Cómo va a llamar, muchachos? Ella se fue. Se fue y no va a volver, mamá. No va a volver. Claro que vuelve, vale. Claro que vuelve. Tiene que entender por qué lo hice, vale. Tiene que entender. Bueno, ya, ya. Por lo que haya sido, pues, ya está. Pero me lo ofendiste mucho, Iván. Reconócelo. Mira, Wilfredo, lo hice porque estaba desesperado, chico. Bueno, porque estoy desesperado. Por eso lo hice, vale. Ya, pues. Mira, Catina. ¿Todavía quieres casarte con ella? ¿Estás dispuesto a hacerte cargo del hijo de José Manuel Bustamante? ¿Qué pasa? ¿Por qué usted no tiene que estar diciendo esas cosas de nosotros, ah? Vuelvo y repito que no se pueden quedar aquí. Pero mire, señor, mire, 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 porque usted, porque usted no nos vea que, bueno, si no nos vea que aquí al frente, por lo menos nos vea que allá en el sótano. Bueno, no sigas hablando, que él no está tratando a los otros como perro. Y, 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 bueno, no le tienes que estar pidiendo explicación, porque tú no sabes ni quién es él. Para que lo sepan, yo soy el conserje de este edificio, ¿saben? Y además, lo lamento mucho, pero aquí existen normas. Y vive gente muy importante, de dinero. Y no se puede quedar, no se pueden quedar personas, así como ustedes. Personas rialengas. Personas rialengas. Personas rialengas. Personas rialengas. ¿Estas mujeres que se quieren quedar durmiendo aquí? Ah, mire, señora, lo que pasa es que nosotros, mire, nosotras venimos del interior, ve, y nosotras no tenemos para dónde agarrar. Porque usted, porque usted no nos ayuda, señor, y nos deja en su casa atrás. Porque, mire, nosotros no tenemos con qué pagarle, no, pero por lo menos cualquier. Yo le digo, yo le digo, mire lo que pasa, que ella, ella, ella está embarazada. Y le podemos pagar con trabajo. Embarazada. ¿Y la barriga? Bueno, lo que pasa es que está comenzando el embarazo. Bueno. Embarazada. Sí. No se preocupe. Ya tienen trabajo. ¿Nosotras? Ella y yo. Las dos están juntas, ¿no? Sí. Un permisito, señora. Un permisito. Ya va, doña Tere. Con permiso. Bueno. Ay, señora, Dios se lo pague, usted viene conmigo. Ay, no, 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 no. ¿Qué fue Iván? ¿Qué fue Iván? ¿Se te quitó el hambre? Ay, mi hija. Es que pienso, pienso en Charito y me siento mal. No sé de su vida, si está pasando hambre, no. Me siento mal, mamá. Es mucho tiempo, son tres meses, fija, sin saber nada de ella. Ay, bueno y bueno, ¿y qué? ¿Y tres meses, qué? Eso es nada, chico. Mira, componente así no vas a ganar a nadie, Iván. Mejor come, come, come. Madrina, madrina. Ella se fue por la manera como la traté y por las cosas que le dije. Y creo que dio a ser menos fuerte con ella. Mucho menos botarla de la casa. Si a ella le pasa algo, ¿cómo me lo perdono? No podré perdonar una nunca. Los sentimientos de Charito son muy nobles, mi hija. Ella se va a olvidar de lo que le hiciste. Tú vas a ver que sí. Cuando uno menos piense, se aparece por aquí. Vieja, ¿tú sabes algo? ¿Le has oído decir algo a Bustamante? No. Nada, mía. Yo creo que él tampoco sabe dónde está. Me tengo que ir a trabajar junto, ¿no? ¿Se va conmigo, pues? ¿Tú vas a comprar un cielo, pues? No, no, sí, 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 comenta. No, pues yo me voy contigo porque tengo que ir a comprar uno que se me acabó y para eso que estoy siguiendo. Pero mire, se me porta bien. ¿Sabes esto qué? Yo no me voy a demorar a nadie. Yo no me dilate. Yo voy a usar tico, voy y vengo. Yo me lo bendiga, pues. Ay, bueno, comay, vamos. Ay, comay, venga, comay. Bueno, yo me voy. Lleva. Charo, ¿dónde estás? Mi Charo, perdóname. Por favor, perdóname, mi amor. Dios mío. Dios mío. Dios mío, la puedo mover. Dios mío, la puedo mover. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias, Dios mío. Sí. ¿Dónde está Charito? Fue al supermercado, aquí cerca Esa niña ha sido una bendición Eficientísima En tres meses ya sabe el manejo de todo perfectamente Es una niña muy despierta, muy inteligente Viene ahí sobre todo honrada Y va a tener un bebé Pobre muchacha Yo creo que valdría la pena ayudarla No sé, que vaya a la escuela, no sé Sí, yo estoy de acuerdo contigo Ella es tan graciosa, tan criollota Mira, y la otra, Teresa ¿Te está rindiendo en la tienda? Muchísimo También es buena trabajadora Muy ordenada, muy limpia No tienes idea lo bien que limpia ¿Y no te has vuelto a encontrar con Federico? Lo he visto varias veces Montándome guardia en la galería Pero no le he permitido abordarme ¿Y a Miriam? A esa no la he visto Estoy esperando el momento Necesito encontrar algo de lo que pueda echar mano Para desprestigiarla públicamente Ten cuidado, Julia Esa mujer es muy... Tranquila, vieja, tranquila Yo estoy bien protegida por todos lados Tú sabes que vine a ganar Vine a aplastar a esa mujer Y lo haré ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Rosario, espera! ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Rosario, espérate! ¡Rosario! ¡Rosario, escúchame! ¿Por qué huyes de mí? ¿No ves que me estoy volviendo loco? Pero no me agarre así Como si vos fueras tío suya No me agarre así, pues Vas a tener un hijo mío ¿No es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste, Rosario? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti, solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te perdí.